Bueno, mira, yo empecé escuchando Amy Wynhouse de muy chiquitita, medio imitando un poco y después conocí a un amigo que era muy fan, en 2017 conocí a un amigo que era muy fan del hip hop español de España y de ahí conozco a De La Osa, que era uno de mis raperos favoritos y que lo empecé a escuchar full y cuando entré en esa ola de rap y hip hop en español, empecé a conocer muchos más artistas y ahí fue que conocí a Nati Peluso, que conocí como a un millón también de mujeres en la música que yo realmente creía que sin ellas, una vez que las escuché creía como que sin ellas no podía seguir entonces en mi día tenía que empezar sí o sí escuchando a una rapera o algo, alguna mujer tirando barras porque si no, no me sentía como ahí empoderada y me empecé a dar cuenta de cómo te cambia la música de cómo te cambia tener a una persona diciéndote en una canción la respuesta a tus preguntas bueno, yo creo que Alma y yo somos uno como que hay algo en este disco que tiene mucho que ver con mi persona y también con mi música, pero más con mi persona hay algo que me lleva en Alma a hacer una catarsis y volcar lo que yo soy los problemas personales que yo he tenido a través de este disco y siento que poder usar este disco como catapulta también para mostrarle a la gente lo que yo realmente soy es algo que lo planteé desde el principio porque yo siento que la gente cuando va al show no ve a un artista performando sí, pero también ve a Niki contando lo que realmente le pasa y eso es lo que yo busqué también como que la gente me conozca a mí a través de este disco y no solo a mi música, como que vayan de la mano con John Mico, bueno, fue una de las colaboraciones últimas que llegaron yo quería contar con ella en el álbum pero sabía que era muy difícil porque somos de lugares muy distintos no nos conocíamos en persona era muy difícil coincidir con Agenda entonces nosotros ya teníamos cerrado el disco y dijimos, bueno, cerramos el disco y algún día se dará y justo, yo creo que por manifestaciones y cosas ella viene a Argentina porque tiene que cantar en el Lola de Argentina y ahí fue cuando nos conocemos y hacemos la canción porque yo tenía la chance de hacer la canción a distancia con ella pero no la conocía y sentía que era algo como que perdía lo orgánico y la esencia de juntarte con un artista conocerlo bien y hacer una canción entonces cuando nos juntamos en el estudio que teníamos solo horas o sea, si no salía un tema ahí, ya está el disco se cerraba y había que entregarlo y como que parecía que nos conocíamos de toda la vida hicimos una canción juntas es como que nos hicimos amigas, ¿entendés? esa noche y nada, me demostró gran compromiso de ella porque siento que quizás otro artista te dice tenés que cerrarlo hoy, no, bueno, yo necesito más tiempo y ella como, no, Niki, vamos a meterle, vamos a romperla sé que tenés poco tiempo pero yo quiero estar y bla, bla y fue como muy bueno para mí o sea, con lo que yo me quedo siempre de los artistas es cómo son como personas porque vos la podés romper en lo que sea pero siento que si no tenés valores y eso como que a mí me pasa que se me pierde un poco y me duele un poquito a veces como eso pero verla a ella tan comprometida tan buena onda, tan cebada también como con ganas de meterle a la canción fue hermoso y y y y Gracias por ver el video.